vamos a ver, josé luís monta un negocio de qué? un negocio de strippers, vale? la fiesta, la despedida y eso, vamos nosotros y le hacemos un strip son luís monta un negocio de strippers cobra 50 euros por desplazamiento, es decir, nada más por ir al sitio tú tienes que cobrar algo porque te están haciendo trabajar, si luego no le gusta lo que sea tú pagas 50 euros y 30 euros por hora de actuación, yo sé que es barato pero es lo que hay, es lo que pagan no podemos cobrar más, está la cosa muy mala dicen, ustedes suelen decir, haz una tabla dibújala y obtén la expresión algebraica de la ecuación de la recta esta es que no tiene nada x son las horas que está trabajando tiempo y el dinero que cobra euros si trabaja cero horas, cuánto cobra? no, cobra 50 hemos dicho que, si te llaman, tú vas que la novia está muy borracha ya y no por nada 10 digo 10 una, si trabaja una hora 80 yo a esta gente se los estoy poniendo a ver si quieren ganar dinero pero no quieren ganar dinero 80 euros dos horas 110 tres horas 140 si te tocan prohibido tocar eso es muy importante en el negocio prohibido tocar cojo cuidado entonces le voy a hacer un dibujo así es más o menos 0 1 2 y 3 voy a poner 50 100 150 euros entonces 0 50 este 1 80 este 210 este 340 este este uy 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 entonces cuál es la expresión algebraica de esta recta pues sin comerse mucho la cabeza 30 euros por hora más los 50 euros fijos y punto pelota esto no esto es zota caballo rey no hay más importante voy a escribir aquí la ecuación general de la recta mx más n n es 50 el punto donde corta al eje y la ordenada en el origen el mínimo no que va a cobrar por eso lo puede hacer esto podría cobra menos si viajara atrás en el tiempo pero no ordenada en el origen y 30 es la pendiente lo que paga por hora si cobra más por hora qué va a pasar si cobra 60 euros por hora va a crecer más rápidamente y si cobra menos por hora va a crecer más lentamente pero yo creo que así está bien decirme que esto es difícil esto es vamos una complicación uuuu bueno más difícil todavía voy a hacer el mismo pero con otros datos José Luis monta un negocio de strippers este vídeo vamos a hacer un un fake y vamos a poner le voy a poner el nombre en youtube desnudo de strippers y voy a poner una foto de un tío a ver a cuánta gente troleo monta un negocio de strippers si trabaja una hora cobra 80 euros si trabaja tres horas cobra 140 o sea a mí no me dan más nada que eso como saco yo todo lo demás pues aquí os meto la bacala la ecuación de la recta es esta ¿no? pues hay otra ecuación muy interesante que es la ecuación de la pendiente digo y m la pendiente la pendiente es la variación de y con x pues la pendiente es y1 menos y0 partido x1 menos x0 esto te vale cuando te dan dos puntos te dan un punto x0 y 0 y te dan otro punto x1 y 1 entonces tú calculas primero la pendiente y luego sabiendo la pendiente y con uno de los dos puntos puede sacar la n y ya tiene la ecuación de la recta entonces yo del tirón como lo haría yo si no tuvieran idea o como lo haría yo ustedes si no tuvieran ni idea de lo que de lo que es una recta pues usted haría y esto vamos a ver si cobra 140 euros por tres horas y 80 euros por una hora por dos horas más ¿cuánto cobra? por dos horas ¿cuánto cobra? no no por dos horas cobro 60 claro de una a tres son dos horas por dos horas cobro 60 entonces lógicamente por una hora por una hora cobrará 30 si o no si o no si o no si o no no por una hora cobro 60 no si o no por una hora cobro 60 o no por una hora cobro la Por una hora cobrará 30 euros Y ahora, ¿cómo sacaría usted de lo que cobra de fijo? Sin saber lo que es una recta Por una hora cobra 30 euros, ¿cómo así? Si por una hora cobra 80 euros No Vale, pero por la hora cobra 30 euros Fijo 50, ¿por qué? Porque si por una hora cobra 80 Si trabaja 0 horas, cobrará 80 Menos 30, ¿qué cobra por una hora? 50 euros de fijo Y así saco lo que cobra de fijo y lo que cobra por hora ¿El qué? Hombre, yo me imagino Me imagino No, no, me imagino que cobrará un fijo Como todo el mundo Claro Bueno, el fijo puede ser 0 Yo no lo sé Pero me imagino que existe y veo a ver si es 0 o no A ver si fuera que cobra por una hora 30 Y por dos 60 Tú caes del tirón ¿En qué cobra 30 euros por hora? Ya está Pero si hay más dinero Eso tiene que ser un fijo que cobra Trabaje o no trabaje Entonces, esto Lo puedo hacer sin la ecuación de la recta ni nada Pero Hay gente maniática Obsesiva Compulsiva Tiene un Tiene un problema Que es que quiere Que las cosas funcionen siempre igual O sea Da herramienta para que la gente haga las cosas De una manera Fija Que funcione siempre Se suelen llamar ingenieros Matemáticos Pero vamos Eso no vale para nada Un ingeniero, un matemático Un cantante, un acto, mola más Un acto porno Ingeniero ¿Para qué quieres un ingeniero? Teniendo la polla de un caballo ¿Para qué? ¿No? Entonces Después de hacer muchos problemas Y dijo uno Espérate, espérate Vamos a formalizar esto Y lo formalizó de esta manera Dijo Si tú haces esto Tú coges esto Y te sale siempre ¿En qué ayuda? Pues que te lo aprendes Y solo tienes que aplicar un método Para llegar a un resultado Que siempre es fijo Y siempre está bien No tienes que pensar Sabes si está bien Está mal No tienes que dudar Y luego esto Se puede formalizar Dentro de un ordenador Y después de formalizar muchas cosas Se aprende Por ejemplo Hace peliculita con el ordenador Hace peliculita Pone tus paisajes Tus fondos Pone los actores encima Bueno Entonces el conocimiento Crea belleza Siempre Entonces ¿Qué hago? Si tengo los dos puntos nada más ¿Cuánto era? 1 80 Y el otro era 3 140 ¿Qué hago? Con esto ¿Hago la pendiente primero Bueno, primero Identifico lo que es cada copa Esto es X0 Y0 Y esto es X1 Y1 Entonces como la pendiente es Y1 Menos Y0 Pongo 140 Menos 80 Partido 3 Menos 1 60 Partido 3 20 Partido 3 No, partido 2 Vamos a ver Si vamos dejando las drogas Que luego afecta a las neuronas 30 euros Y luego una vez que tengo la pendiente Que es 30 Me saco la N ¿Cómo? Pues cojo uno de los dos puntos Y lo sustituyo Y 0 Y 0 80 Lo que cobra fijo El punto de corte con la ordenada Si trabaja 0 Ahora lo que cobra 80 es M Fíjate tú Sale N 80 menos 30 50 Lo he clavado Pero Lo que es más increíble Es que si cojo el otro punto También me sale N Que no hace falta Pero yo lo voy a hacer Porque hay algún descreído Que no se lo cree Y si Y si Luego con el otro punto sale También sale Chaval Lo mismo Lo mismo ¿Y cómo puede ser eso? Magia Esto es magia 140 Menos 90 50 Anda Claro Este no hace falta hacerlo Si ya lo hemos sacado Si Lo mismo Ты Lo mismo ¿Qué pasa? H stopp Ahí No Lo mismo Puja